muy buenos días amigos suscriptores de youtube aquí Darkhill y aquí estamos en zombie road trip quería hacer algo un poquito diferente a lo que sería minecraft survivor craft por los juegos normalmente que subo y quiera subir algo diferente y consiguió este juego yo solamente hice la primera parte o sea primer mundo así que vamos a segundo no sería segundo mundo pero vamos allá esto es un un raro juego pero si se puede hay que disparar a medir hay que matar a los zombies si que te choquen y hacer lo que sería backflip no recuerdo en español cómo sería ahí deja un zombie y no pude brincar eso esto no se toma ahí está y ah y hacer eso eso es lo que hay que hacer y hacerlo en menos tiempo matar todos los zombies y siempre te va dando challenge lo que sería como cómo sería en español sería como que hacer los las cosas que te dice aquí vamos a hacerlo de nuevo para que vean y el tiempo lo dice arriba ustedes van disparando y está aquí toma lo pude hacer double kill y vamos a seguir por aquí aquí matamos a otro hecho no es y chat dice ahí pero porque y este gigantesco ok ya lo matamos seguimos por aquí y eso no sé qué es las cajas no entiendo para qué son y bueno dice que completamos dos y nos faltaba hacer un back play o dos back flip lo que sería en español como vuelta hacia atrás no sé exactamente no recuerdo y este juego bastante bueno no sé si lo haga para android pero ahí ya ustedes tienen que verificar vamos a hacer dos backflip aquí perfecto y no puede matar el zombie aquí me quede no ok no sé qué pasó ahí no mate el zombie tengo que dispararle aquí hacemos otro flip flip lo matamos pero con el carro otra vez lo matamos pero con el carro sube 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 no nos quedamos aquí sobre todo sube 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 no sé qué pasó ahí me vamos otra vez matamos el zombie seguimos aquí vamos a hacer el triple no no hacemos triple y no puede matar el zombie y aquí hacemos doble ok aquí no sé en esas cajas no sé exactamente para qué son porque fallamos aquí está la máquina al lado de nosotros toma y seguimos por aquí nos matamos no puede ser no 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 corre corre no quiere no quiere definitivamente 321 turbo y terminamos es bastante bueno y sencillo juego no sé si ustedes les guste hay que hacer todo eso usted va ganando dinero y cuando la próxima cuando salga le diré que pueden comprar y todo eso yo tengo dinero porque con la aplicación de hack de hackearte que tengo esa suerte no sé que era que puedo comprar el dinero o sea como si fuera pagado sería los mismos pasos que no puedo hacer esto serían los mismos pasos que hice en lo que será pixel gone y sólo sólo lo instalan y ya y bajan el dinero o compran el dinero como quieren decirle aquí y le hicimos en 30 segundos no estoy haciendo lo que sería como se le dice los serían medallas pero vamos a volver para atrás y aquí tenemos vamos a ver el garaje que tenemos para comprar nueve mil diecinueve mil cuarenta mil ok quiero el más caro por supuesto sería éste vamos a comprarlo muy fácil y sencillo y ya lo puedo comprar y cómpralo ok ya tengo y no sé si hay que comprarlo otra vez que esto vamos a comprarle esto y no sé si es para aumentar ok ya tengo el máximo level ya tengo seleccionado así que vamos a darle óperate tengo para comprar también acá vamos a ver que tenemos por aquí esto se ve bien muy bien para mí y la cogemos y vamos a aumentar la aumentarla y ya la tenemos seleccionada y nos queda el color sería me gusta me gusta más caro porque no más caro ok ya tengo tengo completamente todo al máximo y vamos a hacer una partida con éste ah no corre demasiado ok ahora se me calentó y ahora que hacemos por aquí es súper sencillo ahora hice todas las misiones que habían estas son otras misiones pero la haría después no sé así que vamos a seguir otra más para dejarlo hasta aquí así que vamos a correr corre 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 es bien difícil de ahora controlar no sé qué paso ahí y tengo turbo vamos a meterla aquí esto es súper sencillo no es sencillo nada morir vamos a hacerlo de nuevo no importa podemos hacerlo de nuevo adiós ahora sí ahora sí ahora sí cae 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 ok aquí no me quiero morir aquí no me quiero morir aquí hacemos unas ahora vamos a hacerlo sin correr tanto ok aquí no 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 o que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hacemos dos vueltitas aquí sencillitas siguen por aquí chocamos aquí pero matamos zombies así que siguen por aquí y Ok, súper sencillo Vamos a darle para atrás No, no di para atrás Ok, vamos a cancelar esto Esto no era Y bueno, es muy sencillo, muy fácil de jugar Me gustó mucho Quizás haga más misiones Pero sin nada de los updates Lo que sería Muy fácil Porque lo vieron Eso era para enseñarles Así que lo dejaré aquí de alquiler Y espero que les haya gustado Hasta la próxima, chao